No tengo que esconderte Lo que se ve, se ve No tengo que decirte Lo que mueve la piel Tanto, tanto esperé, amor Tanto, tanto te esperé Tanto tiempo solo, cuánto fue Y solo sé qué fue No tengo que decirte Lo que mueve la piel Tanto, tanto esperé, amor Tanto, tanto te esperé Tanto tiempo solo, cuánto fue Solo sé qué fue Tanto tiempo solo, cuánto fue Tanto tiempo solo, cuánto fue Solo sé, cuánto fue Tan solo sé qué fue Tanto tiempo solo, cuánto fue Solo sé, cuánto fue Solo sé qué fue Tanto tiempo solo, cuánto fue Opew Tanto tiempo solo, cuánto fue No soy Tanto tiempo solo, cuánto facture Tanto tiempo solo, cuánto momencie